¡Abraza, abraza! ¡Abraza! 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 Ayer aquí nos bendiga, los cangada, los cangón, los punta, sol, 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 sol. Ayer no volví la calidad, mi bandera, un trabajo de la escuadra. Ayer no volví la calidad, mi bandera, un trabajo de la escuadra. Es la gota de la piedra, nada más con el amor Ay, ya no voy, soy un señor de la cancha Ay, ya no voy, dirá caridad Riva y sur, un campo de seguridad Ay, ya no voy, dirá caridad Riva y sur, un campo de seguridad Ay, ya no voy Gracias